Llamar la atención que el vehículo que provocó el accidente fue contratado o forma parte de una empresa estatal que es el CEDEM y queremos que también el CEDEM tome cartas en el asunto. El accidente ocurrido en la zona de Tembladelán y de la ciudad de La Paz, que dejó al momento tres personas fallecidas y siete heridas por la falla de frenos de un camión, también se debió a la sobrecarga de papeles del Servicio de Desarrollo de la Empresa Pública CEDEM, por lo que el alcalde Iván Arias instó a pronunciarse sobre este hecho. Es decir, aquí hay una gente afectada, muy afectada, hay muertos de por medio y nosotros pedimos que el CEDEM tome las cartas en el asunto, que se agilice la investigación y por lo tanto se preste auxilio a la gente. El burgomaestre pidió a toda la población asistir a su revisión técnica para solucionar defectos de los móviles tanto públicos como privados. Es una situación muy difícil, lo cual, una vez más, obliga a que el sistema del transporte sea privado o público, se vea obligado a hacer su revisión mecánica. Los funcionarios del CEDEM fueron identificados por las credenciales que portaban, chaquetas y chalecos que vestían mientras recogían los papeles de esa institución y los subían a otro camión para trasladarlos aparentemente a oficinas de esta entidad pública en la avenida Jaimes Freire, no muy lejos de la avenida Julio Tellez, donde se produjo el accidente.